He llegado del gimnasio, he hecho la cena, he estado aquí hablando con Israel, todavía no me he duchado, pero es que no tengo fuerzas ni ganas. Por cierto, me estáis mandando un montón de mensajes de los pelos que he llevado en el gimnasio, pero es que ¿qué le voy a hacer si no me quedo? Realmente sí que me crecen, lo que pasa es que crecen muy despacio, entonces da igual que me peine, que me planche el pelo, da lo mismo. A la misma que hace un poco de húmeda, os sudo. Y no solo eso, que se te salen, es que encima el pelo se enreda un montón, se me enreda el pelo un montón, porque como está toda la cabeza llena de pelitos así cortitos, se me hacen como nudos. Y te lo juro, nunca se me había enredado tanto el pelo como ahora. Ahora en inglés, estaba diciendo que estoy tan cansada, me llegué a casa. Yo tenía el dinner, y ahora no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo mover de la cama. Y estaba diciendo que porque me están diciendo, me están enviando mensajes sobre mis pequeños, que es terrible, pero no puedo hacer nada de eso. Alex, dale un abrazo, dale un abrazo. Ella está obsesionada con las pelotas. I got home and I had a package full of goodies from Bumpkins. I'm going to open it and show it to you. Lo voy a abrir y os lo enseño, ¿vale? Que llegada a casa tenía un paquete de Bumpkins para Alexandra. Ok, so I got the unicorn plate, some more bibs, because some of the ones that I had are already, like, really dirty and the, and doesn't go away, the stains. Swim set, and, like, a lot of snack bags. I love these ones, they are, like, so useful. And the problem is, I don't know what I do with them, that I always lose them. I mean, I think it's like socks, you know, you are leaving them everywhere. I was asking for ideas to do more YouTube videos because a lot of you are asking me, but the YouTube videos I only make them in Spanish because it's so hard to do the whole video in Spanish. I have to find someone to put subtitles.